El Papa Francisco celebró la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe con una misa en el Vaticano, durante la cual invocó el ejemplo de la Virgen contra la violencia, la mentira y la manipulación. Un nutrido grupo de sacerdotes, obispos, religiosos y feligreses latinoamericanos se dieron cita en la Basílica de San Pedro para participar de la celebración eucarística, que es ya una tradición. Al inicio y al final de la ceremonia, el pontífice tuvo un gesto de saludo especial a una imagen réplica de Ayate del Tepeyac, que fue ubicada a un lado del altar mayor del templo. El rito fue animado por numerosos cantos en español. Francisco envió una bendición especial para el pueblo de México, además de un mensaje de aliento y paz, en su perfil oficial de la red social Twitter, arroba pontifex-es, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, que siga acompañando y protegiendo los pueblos del continente americano, escribió. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.